¿Sabías que todos los niños y las niñas tenemos derechos y deberes? Los derechos son los que nos protegen como seres humanos. Los deberes son acciones que debemos cumplir. Existen muchos derechos y deberes y hoy te diré tres de ellos. Comencemos por los derechos. Primero, todas niñas y niños tenemos derecho a la educación. Es muy importante ir a la escuela. Segundo, derecho a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Tercero, derecho a no ser discriminadas y discriminados. Y ahora los deberes. Número uno, todas las niñas y niños debemos respetar a las personas sin importar la edad. Número dos, es nuestro deber hacer las tareas. Número tres, ayudar con las tareas del hogar también es nuestro deber. Ahora ya conoces algunos de nuestros derechos y deberes. Soy Ashley Norellana. En Gaceta TV es el turno de las niñas y los niños. MuchaPlot jaqueta. Música 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 Gracias por ver el video.